¡Ey! ¿Qué onda gente? Yo soy Tito y yo les traigo el antes y después de Satura. Espero que lo disfruten. Josh Hutcherson es el actor que hizo de Walter. Actualmente tiene 28 años y así es como cambió desde la película hasta ahora. Dax Jappert es el actor que hizo de El Astronauta. Dax actualmente tiene 46 años y así es como se ve hoy en día. Jonah Bobo es un actor oriundo de los Estados Unidos. En la película hizo de Danny y así es como cambió a lo largo del tiempo. Kristen Stewart es conocida en la película por hacer de Lisa. Esta actriz también es conocida por aparecer en Crepúsculo. En la actualidad tiene 31 años y así es como luce. Tim Robbins es un actor y director estadounidense. Este actor fue quien le dio vida al personaje del señor Batwing y así es como luce a sus 62 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!